En septiembre de 2002, Metepec celebró los 100 años de su fundación. En la ceremonia, Víctor Hugo Valencia, delegado del INAH en Puebla, leyó el comunicado que la dirección general del INAH envió al gobernador, Melquiades Morales Flores, en el que se anuncia que se cuenta con un documento terminado en su totalidad que permite que Metepec sea declarado zona de monumentos históricos, precisando que sólo falta la firma del presidente de la República. Aquí, el testimonio de Víctor Hugo Valencia hace 15 años. Que le permita ser declarada por el Ejecutivo Federal como zona de monumentos históricos. En este sentido, me es grato notificarle que el expediente técnico mencionado y del cual le entregaré copia, ya ha sido concluido en su totalidad y ha sido remitido a las instancias correspondientes. Sirva, pues, la presentación de este documento como una aportación a la celebración de los 100 años de la fundación de esta ciudad de Metepec, lo que permitirá el establecimiento de un marco legal y técnico para la conservación del patrimonio que aquí se ubica. Sin más, por un momento, quede usted de asentamente el etnólogo Raúl Sergio Arroyo García, director general del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Señor Gobernador, esta declaratoria abarcará aproximadamente 3 hectáreas que compondrían la poligonal del centro histórico con un total de 385 inmuebles que son considerados y serán considerados monumentos históricos que circundarán en torno al inmueble fundamental que fue la pabra de Gastextil. Enhorabuena, a nombre del Instituto, tengan la seguridad los exobreros, los obreros que aún tienen vida, la población, que su pueblo, su ciudad, será la tercera ciudad en el estado de Puebla, junto con la ciudad de Puebla y la cabecera municipal de Atlixco, en ser declarada la tercera zona de monumentos históricos con una cobertura y protección nacional. Felicidades y somos cumplidos. Muchas gracias. Cuando se hizo este anuncio, el caserío de Metepec presentaba una degradación de 70%. A la fecha, es de poco más de 90%. Este 20% de degradación que siguió dándose en los últimos 15 años hizo creer que la declaratoria no existía, lo que hoy desmienten de alguna manera las declaraciones de la parte oficial y su postura con motivo de los daños provocados por el terremoto del pasado 19 de septiembre. Pero casos específicos en Metepec hoy ya no aplauden tanto esa declaratoria como fue aplaudida en septiembre de 2002. ¿Por qué? Porque a los habitantes nunca se les dio información de lo que implica vivir en una zona de monumentos históricos cuya conservación se basa también en restricciones, lo que hasta ahora se quiere hacer valer. Sin embargo, si bien nadie hizo caso a la declaratoria en los últimos años, lo que explica que la destrucción pasara de 70 a 90% aún con el anuncio de declaratoria de zona de monumentos históricos, se espera que por lo menos se desempolve la tesis de conservación del caserío elaborada por la UAP hace 30 años y se apliquen recursos públicos en la recuperación completa de viviendas, que muchas de ellas no han podido ser intervenidas por falta de recursos de sus propietarios. Esta podría ser la oportunidad para todos de mantener testimonios del tipo de vivienda que existió en Metepec. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!